Chulísimo que tú no te lo puedes perder para que despelo en todas estas navidades. Recuerda que estamos en la Max Enrique Ureña número 29 con el teléfono 809-732-3725. También en las redes sociales arroba bluesalonrd. Y ya llega el momento de disfrutar de buena música típica con este joven que ya lleva 8 años de trayectoria musical. Es un orgullo de Río San Juan, Nahua. Por eso está en el más extremo e internacional de la televisión dominicana, Ney Martínez. ¡Oye, qué rico, mami! ¡Oye, qué rico, mami! ¡Oye, qué rico, mami! ¡Oye, qué rico, mami! ¡Bueno, Martín! ¡El viejete bungo allá en Rajel! Me dice la la, tenemos otro chivo Me dice la la, tenemos otro chivo Pero ahí en mi casa, no tiro más tiro Pero ahí en mi casa, no tiro más tiro No tiro más tiro, pero ahí en mi casa Vamos a la gente de Paris, New York India Ahí Nicolás Beco Era un 38 y una pistola Era un 38 y una pistola Porque amanecimos, allá en la chirola Porque amanecimos Allá en la chirola Y allá en la chirola Porque amanecimos La naranja de Coreusto Encendido Bueno Marco ¿Sabes quién es? Gracias a Dios San Juan Gózalo Chalata Mora En Esperanza Me hiciste un favor India Ese Dios Escendió Merengue del agua Río San Juan 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 Río San Juan